Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo al canal Simonuca con Mosca, estoy acá con Edson y gracias a Edson obviamente y a Grey Fox Outdoor vamos a hacer unas pruebas de unas cañas que tengo acá, caña las dos son Soldarini, solo que una es Lumis & Franklin pero al final es la misma marca, si se fijan, Soldarini y las vamos a estar probando porque una buena alternativa, la ventaja de la Lumis & Franklin, perdón, de la Soldarini, que es esta de acá, ya les voy a ir mostrando los detalles pero viene con mejores terminaciones y por lo tanto un poquito más cara, pero tienen esta alternativa que es un poco más barata, las pueden pillar, se los voy a mostrar, las pueden pillar en Fly Fishing Store y Rutas del Maule, por el momento, bueno está con el plástico, obviamente que la vamos a probar y está con la etiqueta, si alcanza a ver es la Hydro Thick RC-X Drift la ventaja es que si ven aquí tiene un tope y ese tope es todo ese largo, gracias a Edson todo este largo se mete dentro del mango de la caña, entonces pueden tener entre 10,1 pies o 9,6, entonces lo pueden usar para seca y para pesca lila, está en versión 3.4 y en versión 2.3, yo estoy pensando, viendo para comprarme la 2.3 y si se fijan, claro, tiene estos detalles que la otra caña no tiene, los pasadores son mucho más delgados, esta es de 4 tramos y está en su máxima extensión, por lo tanto son 10,1 pies, la versión, hay una versión que no es la Drift, que es un poco más barata, que esa tiene, en vez de ser 10,1, es 10,6, pero ahí no sé si se extenderá o se le pone una barata. Ambas son extendibles. Ambas son extendibles, me están contando por acá. Este modelo anda cerca de los 300.000 pesos y el Lume San Franklin va a andar por alto menos, 200 y tanto, 190, claro, por ahí, más o menos. Con garantía en Chile, vamos a aprovechar de preguntarle a Edson si la garantía cuanta es más o menos, es de por vida. Sí, sí, estando disponible el tramo acá, se hace el cambio igual como lo hacemos con las cañas Eco, que es inmediato, o si no, lo hacemos llegar en el próximo embarque. Ya, y en este caso, las personas tienen que verlo directo con la tienda en donde compraron. En donde compraron, porque ellos se comunican con nosotros directo, para nosotros poder gestionar la garantía. Sí, entiendo que la garantía Eco es como la mejor del mercado, no se preguntan nada y te dan ver tramo. No, no, no preguntamos nada, solamente porque los tramos tienen que comprarlo, entonces, al fin y al cabo, da lo mismo como se quebró, así que te la pizan. Es como lo que hacen con la línea Fario que tienen también. Exactamente, es lo mismo. Con la ventaja que la Fario, el tramo vale 15 lucas. Sí, y en Eco el tramo te sale 35.000 pesos, dependiendo de cualquier caña, puede ser del modelo que es la Leaf en este momento, que es el más económico, hasta la EPR, que es la más cara que tenemos, pero todos valen los mismos 35.000 pesos, cualquier tramo, ningún tramo tiene un valor diferente. Está bueno, bueno, en el caso de Vision, yo sé que los tramos también tienen el mismo precio, pero son como 65, depende del valor del dólar. Claro, no, en este caso, hasta esta temporada, hemos mantenido el mismo valor de los 35.000 pesos. Excelente, yo voy a estar probando ahora mi carrete, el carrete de rutas con línea, voy a probar esta caña al hilo, junto con la Lumis & Franklin. Hay alguna gente que me ha hecho comentarios, pero nada mejor que probarla uno mismo. Así que, no se pierdan este video, va a estar más que interesante, con estas dos cañas de prueba, que ya saben, pueden comprar en Fly Fishing Store o en Ruta del Maule. Tarpon creo que también. Y puede que Tarpon también, bueno, Tarpon es cliente de GFEO, así que si no la tiene, pueden hablar con Boris, y Boris la encarga, para usted entregársela, la ventaja que Boris es de Osorno, entonces toda la gente de Osorno, de los lagos, puede ir a hablar directo con él, y él se encarga de traerle las cañas y dejarlas en su mano. Así que, quédense, ya nos vemos. Ya muchachos, comentarles sí que, tengo una trucha ahí en el agua, respirando, para mostrarles que estoy pescando con la caña Soldarini, con el carrete que siempre uso, con el Ruta 55, la equilibra bien, lo que sí, claro, la tengo que usar con plástico y me molesta un poco, pero la trucha debe ser de unos 25 centímetros, está bien bonita. Estuve cambiando harta mosca porque no había tenido resultado, hasta que finalmente di con la mosca adecuada. Les voy a mostrar la trucha, por mientras comentarle algunas cosas. Ahí está la Fario. Sí, debe ser como unos 25, a ver si lo pueden apreciar, ven ustedes, el primer pasador está muy lejos, está en el penúltimo tramo de la caña, entonces en el último tramo, que debería tener un pasador acá, no lo tiene. Hasta el momento es lo único que me ha incomodado, pero la sensación de pesca es buena, no es un chicle, tiene buena acción, y me ha permitido proyectar bien los perdigones, estoy acá arriba, con una mosca, con una bola 2.5 y abajo con una bola del 3, ambas de tungsteno, y este río no es chico, y con esta caña de 10 pies he andado bien. Así que vamos a seguir probándola, y en la medida que encuentre algunas otras cositas, como el pasador muy lejano, que eso me ha incomodado un poco, se los voy a ir comentando. El amigo allá, Edson, ya también ha sacado sus tuchas, está rascando en tandem, con una caña Arkaitin Fischer, y están tomando, en este caso a él le tomaron la mosca seca. La pesca ha estado bastante lenta, avanzamos bastante, decidimos volver a comer algo, hacía hambre ya, son cerca, pasado mediodía, cerca de las 2. Pero, ya que estoy aquí, quería mostrarles algunos detalles de la caña, para que se haga una idea de qué pueden esperar de la misma. Con el carrete Ruta 55, la caña se equilibra bien de forma extendida, como les comentaba hace un rato, todo este tramo se extiende, o sea, en este momento está en configuración de 10,1 pies, y queda bien equilibrada. Cuando esto se hunde, claro, queda un poquito más pesado del carrete, pero no se nota tanto, o sea, se nota aquí, pero en acción de pesca no. El 9,6 me incomodo mucho, yo creo que la gente que pesca al hilo puede pescar con 9 pies, incluso el campeón de, el primer campeonato de Didu Jim pesca con una caña de 9 pies, con la eco base, y le va bastante bien. Entonces, mostrarles que tiene doble anilla, en el carrete es hacia abajo, no tiene talón de combate, tiene, ahí, espero que se vea bien en cámara, un 3-4, porque esta caña tiene 3-4, el 3-7 es de carbono a la vista, bueno, corcho al principio y al final, o sea, al final y al principio, tiene corcho compuesto, después corcho nomás, esta parte de aquí es la que se extiende por presión, no hay que girar, nada, se mete hacia abajo, hasta ese metálico, esto es una anilla metálica, o una pieza metálica, la de aluminio, en la Lumis & Franklin es plástica, y se introduce esta adentro, entonces se hunde más o menos 6 pulgadas, lo que vendría siendo como 15 centímetros, no tiene puntos de alineación, como pueden ver, y el primer pasador no está, el primer tramo, aquí está la unión, el primer tramo termina ahí, y debería estar el primer pasador acá. A la fecha, es lo único que le reclamaría, o uno de mis puntos negativos de la caña es ese, que el primer pasador está muy arriba de la caña, en vez de estar por acá, está por allá, y eso se nota en acción de pesca. Ahora, por el precio claro, no podéis pillar algo igual, que se te ajuste tanto a pesca con líneas de flote, pesca con secas, y con ninfa al mismo tiempo, eso es lo que estoy pensando yo ahora en algo multipropósito, y el precio está bastante competitivo. Lo otro que recalcar, que es un color grafito no brillante, los pasadores son bastante amplios, porque vuelvo a repetir, está pensado tanto para la pesca Lilo, como para la pesca con líneas de flote. Ese pasador ahí, espero que enfoque bien, también es bastante grande. Sin mencionar que toda la jornada de la mañana, digamos unas 2-3 horas, tuvo un enredo aquí en la punta, yo creo que es por lo grande del pasador. Pero el resto, como les mencionaba, proyecta muy bien los perdigones, se siente muy bien, eso no se los mencioné, pero la sensación en la mano de esta caña, lo que transmite del fondo del río, de la toma, en este caso de la toma de la trucha, bueno tuve más tomas, pero, o cuando sentía como el perdigón se arrastraba por sobre una roca, y si se fijan las rocas acá, los perdigones no se me enganchaban, sino que pasaban debajo del agua, voy a simular, como que pasara por ahí. Y el perdigón pasando por encima de la roca, lo sentía en la caña. Así que al tacto por lo menos, a la sensación, a lo que transmite la caña, está muy bien logrado. Yo tenía mis aprehensiones por este sistema de ajuste, lo bueno es que no hay que andar trayendo un tramo adicional, y no afecta la sensibilidad, lo que sí encontré un poquito, para mi gusto personal, que la empuñadora es un poquito gruesa, no es gigante, pero como estoy acostumbrado a la Nymph Maniac, la siento un poquito grande, pero al resto de las cañas es muy parecida a todas las demás. Así que bueno, agradecer a los amigos de Gay Fox Outdoor, en particular a Edson por dejarme probar la caña y traerla para acá, y comentarles que la Lumis & Franklin, de la marca, es lo mismo que Soldarini, la Lumis & Franklin tiene componentes no tan nobles, esto ya, este pasador es más plástico, la ventaja es que la pueden encontrar por mucho menos valor, y si quieren ahorrarse dinero, pero el resto es lo mismo, si te vas abajo, tiene un número aquí, para saber si es 3.4, 2.3, se cambia de 9.6 a 10.1, incluso hay una versión que se cambia de 9.6 a 10.6, para que lo tengan en consideración los que están pensando adquirir una de estas cañas. Lo otro sí que me mencionaron, que la caña de 11 pies de Soldarini sí tiene el pasador aquí en el primer tramo, notar que el pasador se puede colocar y también se puede comprar uno que es removible, que se pone y se saca, a veces lo vendan en España, creo. No sé si en Chile alguien lo trae, pero de haber alguien que lo traiga, es muy probable que lo tengan los amigos de Flychili, es lo que se me ocurre en estos momentos, sí estoy inventando, pero puede ser, así que si es que alguien tiene la duda ahí, puede contactarlo. No sé si lo mencioné, les dije que las terminaciones eran muy buenas, lo que no mencioné es que todos los pasadores son monopatas, salvo este, todos los demás pasadores son monopatas. Y como les digo, a diferencia de la Lume San Franklin, la Soldarini es más cara porque las terminaciones y los materiales usados, como las anillas, son de un valor más caro, lo que lo hace más caro. El tubo de la caña Soldarini, en negro, bueno ahí dice el modelo, Hydrofis, Hydrofisque RCX Drift, y viene con soquete. A diferencia de la Lume San Franklin, que el estuche es este, viene con separación en el interior, la única diferencia. Si están interesados o están pensando en una caña como son las Lume San Franklin, les puedo decir que la sensación de pesca es buena, no es un chicle, no es acción así totalmente rápida, es media rápida, pero los que se están preguntando cuál, yo les recomiendo, si se van a comprar una Lume San Franklin, que se compren con el grafito IM12 y no el IM7. El IM7 es la más barata, pero sáltensela y comprense, váyanse directo al IM12. Mostrarnos que además aquí arriba dice 3,10,1 por 10 pies, una pulgada, en cuatro tramos, nano fibra, línea 3,4, por el otro lado no dice nada, tiene un mango aquí y unos lugares donde ponerle una correa. Bueno, estamos pescando en tandem con la caña Lume San Franklin, número 2,3, de 10 pies, es la que se ajusta. Estoy con un tipe 6X, tomó la seca, proyecta bien la seca con el tandem, si se están preguntando. Claro, no lanzó lejos, pero es una bola de rugby bastante bonita, vamos a medir, más de 30 centímetros. Tomó la toñita, si no conocen esa mosca, pueden contactar a la Carolina Zapata de Mosca Yungay, pueden buscarla en Instagram, TikTok, incluso en Facebook, y para mostrarles nomás que estoy acá con la Lume San Franklin, 2,3, de 10 pies. En este momento la tengo extendida y si se fijan, o la diferencia que hay con la otra, es que esta parte de aquí es plástica y no metálica. Lo que yo les he comentado, son temas estéticos. Voy a tomar la trucha para mostrarla, para que la vean, una bonita arcoiris. Ahí está. Así que bueno, para que vean, tienen las mismas, como les explicaba hace un rato, tienen las mismas características de la Soldarini, solo que muchos componentes son más baratos. Especialmente los pasadores y el carbón, este es un IM-12 igual. En la mano se siente como del mismo peso de la 3-4, para que también se hagan una idea, pero si es que no tienen mucho dinero, quiero mostrarles también que estoy pescando con, bueno, explicarles que estoy con un 0-16, un 100p, esto lo pillan en Chile Pesca Mosca. Atrás, tengo una Peasant Tail, de las que ato yo, en bola 2.5, para poder proyectar esta toñita, que me la regaló mi amigo Jorge Sepúlveda, con el que compito en los campeonatos, espero que, si no saben atarla, la amiga Carlina Zapata se las puede atar. Bien, vamos a seguir probando esta caña, para darle mis impresiones de la Lume San Franklin 9.6, que se extiende hasta 10.1. Pejerrey, está bonito el tonto, en campeonato sumo a punto, y de nuevo tomando la lajita, que tal, pesca de pejerrey a pez visto, con la Lume San Franklin. IM-12, métanse todo en la cabeza, IM-12, tomamos la ninfa así, este ya no es un pejerrey. Otro arco, tomo la Peasant Tail, la variación de Peasant Tail que ato yo, pueden comprarla en mi canal, todas enredadas en www.simonuca.cl, vamos mojando las manos, les vamos a mostrar la trucha, ahí para la foto con Lume San Franklin. ¿Cuánto será? Unos 30 centímetros más o menos. Ya, estamos probando la caña 2-3 con un carrete ecochado, y una lina soldarini de flote. Entonces voy a tratar de achuntarla ya la espuma. Estoy con una varón rojo, con un líder de 15 pies. Así que vamos a ver qué podemos hacer. La caña sí la achiqué, la dejé en 9,6 pies. La varón rojo parece que no le gusta la trucha de acá. La vamos a pegar, bien pegada al banco de piedra al fondo. Pero la línea es bien rica. Flota bien en el agua, hay varios valores, esta creo que es la más cara. Ya, varón rojo no funcionó. Por mi condición de pick on delete estoy haciendo lanzamiento de Spike con caña a una mano. Cachense, lo poco que he logrado aprender entre lo que me enseñó Juanjo y a la charla escribido del amigo Juan Núñez. ¿Cuánto estoy tirando ahí, 10, 15 metros? Ya, al parecer la varón rojo no es del gusto aquí de las amigas truchas. Vamos a poner una lajita, dado que estamos en el río Laja. El problema es que la mosca que estoy usando, número 16 o 18, ya no recuerdo, no la veo. Ahí la veo. ¡Uy! ¿Vieron la toma? Ojalá que se había quedado en cámara esa cosa. Se me había olvidado lo entretenido que es pescar con mosca seca. No sé tanto tiempo que no pescaba con mosca seca. Ya, vamos a poner una lajita, he visto efímeras acá bastante grandes, así que vamos a poner una laja. grande, para poder verla por último. Y si pesco algo les muestro, prendo la cámara. Esta cañita Lumis & Franklin, 2,3 de 9,6, extendible a 10 pies. Vamos a hacer la extensión aquí. Ha andado bien con una línea soldarín número 2. Creo que ya se los mencioné, pero proyecta muy bien. Hice el lanzamiento de una, de Spade de una mano con esta línea. Posa muy bien en el agua, la punta no se hunde. Y esta cañita anda, yo te diría que más bien, pesca muy bien, cortita en 9,6, con línea de flote. Pero, como pudieron ver en las imágenes previas, anduvo también muy bien lanzando una ninfa y una seca en tándem. Así que si quieren un equipo liviano para la zona central, sin quebrar el chanchito, la Lumis & Franklin me dejó bastante contento. Lamentablemente las tengo que devolver, pero ya se vienen sorpresas en el canal, así que estén atentos. Así que bueno, lamentablemente no tengo más videos de capturas, pero es lo que tengo para ustedes hoy. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer saber acá en los comentarios del video. Si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!